La cogida atrás y... Y los saltos, ¿no, Carly? ¿Tú? Sí. Sí, Carly salta muy bien. Mi dificultad favorita es la zancada. ¿Y la tuya, Pauli? La cogida atrás. ¿La cogida atrás? La zancada. La zancada. ¿Y la tuya, Candela? El churrito. ¿El churrito? ¡Qué valiente! La cogida y el churrito. La cogida y el churrito. He echado mucho de menos a mis profesoras y a mis amigas. He echado mucho de menos a mis compañeras, a mis profesoras y toda la gimnasia. He echado mucho de menos a mis amigas, a nuestras profesoras y a tocar el tapiz. Yo le he echado de menos a mis amigas, a mis profesoras y a las competiciones. Yo he echado de menos a mis compañeras, a mis profesoras y a volver a tocar el tapiz. Yo he echado de menos a mis profesoras, a mis compañeras, las competiciones, los campeonatos y los entrenamientos. Y en público, ¿no? ¡Chí! ¡No! ¡No! ¡Peach! ¡Guessan Godota Atom Punkte! Gracias.